No se ha recortado ni un solo tratamiento. 15 millones recogen en sus partidas de minoración en reducción de tratamientos oncológicos. 15 millones. La trataron con quimio, con los productos que ustedes van a reducir hasta 15 millones. Y hoy tiene la posibilidad de ser feliz. Dígame, señor consejero, si vuelve a enfermar, ¿quién le garantiza tratamiento? Dígame cuántas personas como ellas hay en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántas sentencias de muerte van a firmar para ahorrar 85 millones en productos farmacéuticos? ¿Cuántas? La verdad es que a ti te financia el Partido Popular tu periódico para que cuentes mentiras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!